Estas peleando Es que quiero ver si es verdad que yo le he echado chile Pues si pero fíjese que vaya Yo lo que... Porque no lo pruebas pues No, pero antes de probarlo, ¿quién fue la idea? Es que nadie le ha echado chile el café Yo no sé por qué la bruja pudo decir eso Es que nadie, Carmelo Nadie le ha echado nada Si yo ya le repetí yo que ella... Yo voy a servirle el café pero yo no le he echado chile Como se lo fue a inventar la bruja Pero vaya, como una idea Tiene que quiera que usted me dijera Vaya, satisfecho yo ¿Por qué no prueba el café pues? Si es que yo no le he echado chile ese café Como ella se lo ha dicho ¿Ves? Pues si, nosotros acabamos de tomar ese café Si no, Carmelo Que le hubiera dicho bien Que era lo que tenía el café, que no fuera tan charrota Pues si, porque vaya Que ella afecta al bebé Es que yo no voy a hacer nada, Carmelito, que afecte al niño Si volvemos a lo mismo, Carmelo ya le ha mentido Es que no le he dicho la verdad Es que no le he dicho la verdad Pruebe el café y vea que es lo que en realidad tiene el café O sea, yo no le voy a hacer todo también ¿Qué? Ay, que ella dije Carmelita es un par de brujas Tal vez así apenas no me dejé conmigo también Como el todo mi cría a mí Así que vamos a ver que le está diciendo a ella Porque ella piensa que me voy a estar jugando también Tanto nos va a molestarme Ay, haciendo de menos a uno Pero de alguna manera me voy a desquitar también Ella piensa que ella me va a bajar también de ella Que equivocada está Ay Ay ¿Para qué? Chamarrías tanto de los Carmelitas Esas brujas Tanto que molestan digo yo ¿Qué les costaba servir? Ellos tienen que hacer servir Ellos tienen que hacer servir Ellos tienen que hacer nada más Es lo único bueno que pueden hacer Y como Carmelo por mi embarazo Todo donde cree Todo donde quiere Carmelita Mira que suena ¿Qué le está diciendo mejor? Lo que dijo para él Claro Ay, pero ¿y por qué es que ella usó la estrategia de irse para allá? Pues Porque ella dijo ¡Pruebe el café! ¡Pruebe el café! Si le he hecho chile a Carmelo Es cierto le echaron chile Y la probó ¡Pruebe el café de Carmelo! Y salga de la duda A ver si le han echado chile Yo no me entiendo a Carmelo Que le han echado chile Miren De la duda vamos a salir en el café Pero Ahorita le quiero Me voy a hacer la pregunta Ay no jodí ¿Por qué le creen más allá que nosotros, Carmelo? ¿Por qué? Yo le voy a preguntar antes Que lo pruebe Porque ella me dice Que desde que echó trago El chile tiene Y porque a nosotros no nos prega Dicimos que no le echamos nada El café no tiene nada Porque ella sí me dice que es chile Entonces hay que salir ¡Pruebe el café! ¡Ay ese es el café donde ella nos ha dejado! No confía en mí que lo va a probar entonces No, Carmelo ¡Sanle dudas! ¡Pruebe el café! ¡Pruebe el café Carmelo! ¡Sanle! Para aquellos que no te preen chile Porque tienen chile ¡Ay si claro! Le hablo sinceramente Te estoy diciendo Que tenía chile Y no me estaba creyendo Empecé a probarlo ¡Pruebelo Carmelo! Ahí está el café de Carmelito ¡Pruebelo! A ver Y entonces va a salir de la duda Conmigo caro Como dicen para que Usted me quiera chile Ellas dicen que no Vaya ¿Quién lo vació? Yo lo he vaciado Y ese mismo café que ella ha dado Ahí está ¿Ves? A donde ella ha dejado el café Ahí está En la mañana Si le hemos tomado Y con un pancito en nosotros ¿Cómo va a creer? Vaya ¿Por qué me dice caro Que tiene chile? Porque si tiene Yo lo probé Para el café Porque tuve Porque si estaba Pero que pasa es que hace berrinche Para que Carmelito la celebre No es porque No es porque Yo no hay ni que hacer aquí de Mira por favor Que ella como una mujer adulta Que no te comportes Como una madre Que dijesos No quiere decir Que yo me voy a comportar Así como Lo que pasa es que Ustedes lo hacen Por molestarme Porque quieren amargarme Carmelito Prueba el café Carmelito Y ahí verá Quien lo que hace En realidad Las mentiras que mete Vaya Porque yo afecto al bebé Por eso estoy diciendo Que la policía Lo hace Como afectarla Ahí si no le crea Porque yo Podría caer todo contra ella Pero contra el niño no Carmelito Porque yo En realidad Si tengo Nosotros no abusamos a un niño Para servirlo con nosotros Eso sí que no No si ellos quieren evitar Que el niño nazca Para que no hagan Carmelito Porque a mí también me ha gustado Lo que han hecho Y sigue Es que nadie ha hecho nada Carmelito Sigue creyendo a ella ¿Para qué le puede decir? Prueba el café Prueba el café A ver si es verdad Que le hemos hecho algo a esta Tengo que aprobarlo ¿Y por qué lo va a probar? Tengo que aprobarlo ¿Y por qué lo va a probar? Tengo que aprobarlo Supuestamente Este es picante demasiado Usted no me cree entonces a mí Porque va a probarlo Porque no me cree No, yo quiero probarlo A ver cómo está de picante Prueba el café Tú estás diciendo porque picaba Prueba el café El café está bueno El café está bueno A ver ¿Qué es lo picante que tiene? No, medio amargo está ¿Para qué? ¿Para qué? Ya lo cambiaron ya Por rato No se hicieron cambiar el café Para que no viniera ¿Cuál es la cantidad que vos has dejado ahí? ¿Para qué? ¿Para qué? Estaba no creando más a ellas entonces Lo que pasa es que solita Y vas a caer No, mentira Ve lo que le dije Cármelo ¿Cómo va a hacer que yo vaya a hacer algo? Para afectar al niño Usted también A nosotros así nos gusta el café No, es que el pan dulce Si a ella le gusta Recuerda que ayer una tarde nos trajo pan dulce Si Hemos comido un café amargo Porque no tiene que ser muy dulce Y no le daño a uno ¿Y por qué pasó eso? Pero ella por tarde Por llamar la atención con usted Y que usted ¿Qué es lo que le estamos diciendo, Cármelo? No se deje llevar por tantas mentiras Que eso que esté manipulándolo usted como el niño De que hay que el niño No, Cármelo tampoco Pues sí Porque fíjese que yo así Ya no me parece Por el motivo de que Como que me está engañando Ay, vaya que se está dando cuenta de la realidad Eso empieza Empieza a darse cuenta Si tuviera todas las cosas que ella dice Vaya supuestamente Vaya el café Ahí lo probé Me dio amargo Pues dice así nos gusta Y si a ella le gusta más dulce Porque como ella amarga va obvio Tiene que meterse bastante dulce Pero no, Cármelo Allí debe controlar a ella Usted porque eso que ella está inventando mucho Allí sí que no Nosotros jamás le damos daño a las criaturitas Con ella es una cosa Que a ella le quisiera hacer de todo, verdad? Pero con las criaturas no Yo pensé mal así, verdad? Dije yo No 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 Pero usted se va a dar la criatura Porque a su casa El bebé Y entonces yo Pues sí, me enojé tanto Yo le dije así a Omar Que no traía café No sabía No sabía Es el café Que me dio un café Es lo normal que así de tomar café Porque por qué tomarlo demasiado dulce Pero tenga cuidado Carmelo Que así como lo emitió en esta Va a decir que otra vez Esta vez él no le damos Es capaz que hace su teatro Pero si está serio entonces A él ya está dando cuenta de la clase de mujer Yo a ustedes Pongamos a las dos les tiraba así, verdad? No, a ustedes Yo jamás haría eso Porque yo aquí estaba Y es que ella lo voy a traer Y entonces yo Cuando sumar a lo que viene a hacer Como te lo dije Carmelo Podría ser desarmada Siempre para la próxima Pues primero platique con nosotras Con un modo Nos vino la puerta Y mira la madrecita Con una araña vieja Con una mentira Pues sí, como recuerde Que yo vaya a Chile Vaya entonces Yo como no me voy a nada Cree que Carmelo Yo no voy a ser tan desarmada Como se lo digo Cree que yo voy a estar Dice que ¿Dónde? Me imaginé yo Dije solamente dije yo Que este chile lo cortaron Y molieron Y le echaron Ay madre Tampoco no Tampoco no Crea con ese corazón Tan podrido Que esa Culebra polvoñosa No caiga mal Es una cosa Pero así Miren cuando dijo esto Yo Y me imaginé Pero ese que Porque no probó de un solo Ay claro Venía ella queriéndole impedir De que probara el bebé Como sabía que usted Iba a descubrir De que no llevaba nada No Carmelo La verdad es que Eso está muy feo Lo de esa mujercita Porque si así se lo lleva Con tanta mentira Usted hasta no va a dejar De querer o de creer A nosotros Porque la araña esa Lo que pasa es que Si se lo ha embobado Esa mujercita Lo agarra como que Es trafiador De allá para acá Que usted haga lo que ella dice Guárdeme el respeto Y no es la verdad pues Guárdeme Y no es la verdad pues Ella lo agarra así Como que es trafiador Lo agarra Porque usted ya me está haciendo tremendo No es que lo que pasa es que Oye ¿Sabes que? Oye para adentro Prefiérreme para adentro Por si Me vas a dar Me vas a dar ¿Qué importa? Perdóname por lo que Me vas a dar Pero la verdad Carmelo pues Yo como le digo Esa araña Venenosa es cierto No la No la soporto Porque me da ña ña Donde la veo Pero la criaturita No tiene culpa Pero perdóname Por lo que ha pasado Ya sabe Yo lo quiero muchísimo Yo también Ay está lindo Por eso lo quiero La verdad que Es cierto Ahora venía este Consoñosa Pero yo lo quiero mucho Pero yo me enojé Por eso le pido disculpas Que me perdones Yo ya le dije Que yo a usted lo quiero Sinceramente Me imaginé mucho Me dije yo Solamente que el chile Que me ha molido No me ha molido Le estábamos aguardando a usted Pero me venía una culera Desde que salió Vendiendo Que tienen café Que desayuno No Carmelo Las cosas le piden con mudas Pues si Entonces yo allí Me sentí mal Pero por eso le pido disculpas Y me perdonan Ay sabe que yo lo quiero Muchísimo lo quiero Yo me perdono por lo que ha pasado Digo porque Yo me siento mal ¿Verdad? Porque Como yo me siento mal Como usted se ha sentido mal Cuando yo vine Claro Como que aquí no va a sentir mal Que la mujer le crea más a ella que a mí Y yo Usted sabe que yo estoy con usted Porque lo quiero de verdad No por interés Ni de nada Ni de dinero Yo jamás le voy a salir con eso Carmelo Lo puedo dar embarazada por interés Usted sabe que nos acompañamos A toda ley Como Dios manda A una pareja que se acompañe A sufrir pobreza Pero ahí estaba yo con usted Y yo no voy a quedar embarazada por manipularlo por dinero ¿No? ¿Por qué vaya usted? El día que Dios nos dio un hijo va a ser porque nosotros lo deseamos Los dos Nos estamos esperando Pero que van embarazados solo por mantenerlo así no No, yo una parte lo entiendo Carmelo Porque usted es hombre Y acuerda que los hombres ya dejan llevar por las curvas Como decimos nosotros Pero no se confíe de eso Carmelo Le doy un consejo No se deje llevar por la juventud Porque las mujeres de ahora A este tiempo jóvenes Solo andan buscando la costón Y hasta ahí pues No creo que son mujeres de hogar Que van a venir a hacer esto Que hacer aquello No, así es viejo Porque se ve que Ay no quiere hacer nada Yo no me embarazo Es lógico que el niño uno ande caminando Vaya ande para allá Para que el niño se vaya desenvolviendo bien Pero si me echan una maca Como que hoy Bacona Echarme a meserme Que el hombre me meca Como recuerda Dice que yo vaya Yo lo quiero y todo Porque Acuérdese que Usted me ha dado pobreza O sea que hemos pasado pobreza Los dos No, pues eso sí Y usted dice que aquí está Mire Y Ya de tiempo pues Entonces Ay yo sé Yo nunca le renegué Cierto que a veces Me ha descontrolado Y nunca le ha dicho usted Mire esto Mire aquí O no salga No que vaya yo salir Dice que ya voy a venir Voy a ir para trabajo Para ver que compramos Algo así Ya se me mentía Y era su problema Pero todo lo creía siempre Y entonces yo por eso dijo La quiero y todo Ay yo también Y allí dijo Ahora pido disculpas Que esto no volverá a pasar Eso espero Carmelo Porque yo me sentí mal Porque la Yo una que yo no había servido el café No era la que lo sirvió Fue Xiomara Y allí había quedado en el pichel Todo el café que había sobrado Que había sobrado Pues sí Y que dígale la próxima vez A su mujercita tercera De que siquiera pida las cosas con modo Porque uno para caer bien tiempo Y las cosas con modo Porque de todas maneras Es que esto Pues ella hace cosas que ella le haga Por el motivo de que Por lo que ha pasado Tiene que hablar bien con ella Carmelo Ajá y no me ha gustado Lo que ella ha hecho con usted Y entonces es una mentira Pues imagínese Tal vez el embarazo no sea suyo Y sigue con eso la mujercita Imagínese Le mintió Que le queríamos matar al niño Como se le ocurra A la mujer ignorante Tienes razón si quedas en el estudio Tú O si lo tuvo Iba a la escuela Tal vez la pobre Pero solo a ver hombre Pero como recuérdese Que Pues sí Uno de hombre es verdad Es un hombre Y entonces Pues yo hoy dijo Esta madera ya pasó Pasó verdad Pues entonces yo quisiera Que Fueran A salir A la almohada Yo En serio En serio En serio En serio En serio En serio No vas a creer que yo No estas jugando conmigo No como vas a creer que vas a jugar con usted No En serio Porque estas jugando No como vas a creer Me voy a cambiar No así vamos ¿Así? ¿Así? Sí Claro Ay que hiciste lindo Vamos 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 Mi amor Vamos 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 Ay Yo lo amo Carmen Vamos 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 Yo así Ahí los hermanos Lo pasan en el río A ver A ver A ver Y aquí para allá Usted va a ser Una princesa Hasta la última allí Y usted ya no va a hacer nada Ay que lindo Vamos para allí Dijo que Usted ya no va a hacer nada En serio Ay gracias Carmen Para que se vea Dijo que si la quiero No es igual que yo No es igual que yo No es igual Para mí Y entonces Usted sabe que siempre lo he querido Lo voy a querer Para que haya mucha experiencia Por ser a las personas Que están en la casa Porque siempre lo voy a querer Es un amor Que yo lo tengo No crea que va a terminar Que va a cambiar Eso nunca Carmen A lo último Y eso Que quedaría en la casa Pero bueno Ellos van a ver Como van a hacer todo Porque Al último Usted dice que Cuando empezamos Estamos de cero De uno Poco a poco Y medio aguantando Pobreza O sea que hemos aguantado Porque Vamos los dos Vamos los dos Que ahí los dos sufríamos Usted había salido Para el trabajo de Mayaba Y yo me quedaba allí Pues haciendo nada Porque no había que hacer No había que hacer Sí Oye entonces Yo con eso dijo Me presento bien Dijo que Ustedes me aguantan todo ¿Verdad? Y ya hoy va a ser Una princesita Y ya no va a hacer nada Sí Ya hoy te digo Cambio 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 Como está Ah Que si porque Hay que aguantar a las brujas Ahí Pues si madre me lleva bien Pero ojo Si usted Como se le salió muy enojado Usted no me gustó Porque Porque Yo ya le he dicho Que no se deje manipular Por las mujeres Pero yo a mi idea No se le dijo Pero Miren lo que viene a pasar ¿Dale? No ¿Cómo helped ¡Gracias por ver el video!